Música Hermanos y hermanas de la región La Libertad, reciban mi cordial y fraterno saludo e invitación especial para vivir nuestra fe junto al Papa Francisco. Recibir su bendición y juntos alabar a Dios en esta gran manifestación eucarística en Huanchaco el sábado 20 de enero de 2018. Los esperamos con los brazos abiertos y que Dios los bendiga, unidos por la esperanza. Música Música Música